Empezamos con el último sorteo del año, diciembre de 2013, pero bueno, no os preocupéis porque en el 2014 también haremos sorteos mensuales. Se van a sortear 14 libros, como siempre, concretamente dos packs de cuatro libros cada uno, más seis ejemplares sueltos del Fantasma de los Sueños. Los ganadores del Fantasma de los Sueños aparecerán al final del vídeo en un print-pan de pantalla, y en cuanto a los otros dos ganadores, serán los que saquemos ahora de la una, junto con 12 ganadores de bonos descuento, que será un 20% para compras superiores a 25 euros realizadas en mi tienda virtual, que os recuerdo que es www.latiendaderamon.com. Será para compras que se realicen antes del 31 de diciembre. Empezamos por los dos packs. Los que salgan de la una quedarán fuera de sorteo. Vamos a ver cuál es el primer ganador o ganadora. Concretamente tenemos a Brigitte Calderón. Pues nada, Brigitte, enhorabuena. Solo necesitarás enviarme un e-mail a ramon.sociedadesurgentes.com con todos tus datos. Necesitaré tus datos postales para enviarte los libros y que me digas si quieres el ejemplar del Fantasma de los Sueños, dedicado o lo prefieres sin dedicar. Concretamente los cuatro libros que te han correspondido serían los siguientes. Un ejemplar del Fantasma de los Sueños, como ya hemos comentado, más la publicidad Si vende de Pablo Medina y Pilar Buil, El juego de Ender de Orson Scott Card, y negro de Alexander Copperwhite. Perfecto, pues ya tenemos el primer pack asignado y nos vamos a por el segundo pack. En este caso le ha correspondido a María Sempere Jabaloyes. Pues nada, María, lo mismo. Tienes hasta el día 15 de diciembre para enviarme tus datos y decirme si quieres el ejemplar del Fantasma de los Sueños, dedicado, o prefieres que esté sin dedicar. Y te han correspondido ese ejemplar que decíamos del Fantasma de los Sueños, más La noche de los peones, de Esteban Navarro. Este lo he leído recientemente y la verdad es que está bastante bien. El doctor Calaver, de Lenn Kaberbull, y otro ejemplar de negro, de Alexander Copperwhite. Tenemos con esto el segundo pack. Y ahora nos vamos a por los 12 ganadores de los bonos de escuento. Raquel Larrama. Paquita Álvarez. María A. González. Bárbara Díaz. Marían Colín. María Ixalla Buendía. Tenemos 6, nos faltarán otros 6. José Luis Parra. Raúl Fernández. Yolanda Martínez. Lenin Padilla. Y quedaron solo dos. M.I.K. Calzón Fernández. Y por último, para terminar... Peter Matthews. Perfecto. Pues ya tenemos a los 12 ganadores de los bonos de escuento. Los dos de los packs. Y si seguís viendo el vídeo, veréis los 6 ganadores del Fantasma de los Sueños. Os voy a decir ahora cuáles vamos a sortear el próximo mes. Que concretamente serán... Bueno, otros 8 ejemplares del Fantasma de los Sueños, más dos packs en los que se distribuirán. Dos ejemplares más de negro, de Alexander Copperwhite. Presentación perfecta, de Javier Reyero. Rostro de sangre, de Robert Povey. Muy recomendable. El sexto hombre, de David Baldacci. También muy recomendable. Y el club de los inmortales, de Daniel Stullin. Así que nada, perfecto pues. Es muy fácil participar, como sabéis. Solo tenéis que dejar un comentario en mi página de Facebook. Basta con eso. Aunque bueno, tendréis más posibilidades si os hacéis seguidores de mi blog. De mi canal de YouTube. De mi página web. En fin, hay opciones varias que podréis ver en las bases del sorteo que publicaré en Facebook. Y por último, solo deciros que el próximo 13 de diciembre, viernes, se presentará ya oficialmente mi última novela. El síndrome del delfín. Saldrá a la venta en formato de tapa blanda y formato de tapa dura. La presentación será en la biblioteca de Ontinient a las 20 horas, día 13, viernes, diciembre. Quedáis todos invitados. Y bueno, los que no podáis asistir porque os pille un poco lejos, pues sabéis que podréis disponer de los libros también en mi página, en mi tienda virtual. Gracias por seguirme, por leerme y hasta el próximo mes.